Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Portia Bueno, vamos al lío que como siempre tenemos muchísimas cosas que hacer Bueno, teníamos el encargo del gremio pendiente que era una jardinera aislada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir por aquí Primero jardinera aislada, vale, para jardinera aislada necesitamos una jardinera grande Quiera de último tenemos, moco tenemos, vale, eso por un lado Para el pilar de madera necesitamos cuerda, vale, que ahora pondremos a hacer más cuerda Aunque son ocho, habrá cuatro encargos seguramente, podramos hacer... Bueno, es uno con seis, con lo cual será dos Serán dos, a dos, cuatro, seis, ocho, sí, bueno, nos puede dar Vale, con los ocho nos apañamos de momento, pero necesitamos madera de álamo Que sinceramente no recuerdo dónde puede estar la madera de álamo Y luego ya, pues, recolocaremos lo que nos queda Vamos a cogernos al jamelbo, porque yo me he acostumbrado a correr con él para todos lados Y vamos a ir primero a por una jardinera grande Así que jamelbo, dale a lo tuyo Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Emily Y me he cogido un hoz fertilizante para regalárselo Lo que no sé es dónde se habrá metido Emily, porque la vi venir para acá Pero bueno, poco a poco y con calma, centrémonos Lo primero... a ver, hay que escurrearlo Justo la persona que estaba buscando A ver, Arlo, tengo muchas cosas que hacer A ver cómo me vas a interrumpir ¿Qué puedo hacer por ti, Abby? Pues mira, anoche estaba haciendo mi plan de entrenamiento habitual Y cuando estaba a punto de llegar a los 500 puñetazos Mi muñeco de entrenamiento se rompió Necesito uno de al cambio lo antes posible Pues tengo uno en casa Esos son muchos puñetazos Como... para que no se rompa Cuento con tu olvida para crearme un muñeco de entrenamiento que lo guanche ¿Crees que está a la altura del desafío? Perfecto Tengo uno ya hecho para ti, a tu medida No pueden tocarle, yo intento golpear y nos... es que no da No da Creo que el muñeco de entrenamiento puede intercambiarse Si, ya lo tengo, Arlo Ya lo... lo tenemos, ¿no? Sí, sí, ahora tengo que tenerlo Vale, eeeh... correcto Training Dummies Ya tengo un Training Dummies No hay problema, ya lo compramos Entonces, lo primero para Lee, que siempre se me va la olla y me voy para la iglesia ¡Pasa crack! ¡Vamos, Lee! ¿Tú lo montas a caballo? ¡Geh! Venga, vamos a ver Suena el viento aquí, ¿no? Sí La arboleda esta suena mucho viento Ya veremos ahora Bueno, a ver Vamos a comprar, eeeh... Una jardinera grande Vale, necesitamos una Era una, ¿no? Sí, creo que una Una, 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 una Una jardinera grande Compramos una No tienes cosas nuevas, ¿no? No, ya vendremos Tenemos que hacer cosas aquí, negocios aquí Pero poco a poco con calma De momento vamos a hacer La jardinera grande Aislada, perdón Hemos comprado una jardinera grande Para hacer una jardinera aislada ¡Jamilgo! Ya sabes Corre por los capos ¡Yija! Uf, como me mola eso de que... Sin daño por caída Salta, salta Salta, jamilgo, salta Y vamos a coger el Dumi El Training Dumi Que de hecho lo he dejado hace, hace nada ¿Sabes? Dime dónde lo has dejado No tengo ni idea Pero sé que, que lo he dejado ¿Sabes? Ha habido un sitio que lo he petado aquí Training Dumi Listo Lo tenemos Fertilizante Lo tenemos Para el cumpleaños de Emily Training Dumi Lo tenemos Esto Lo tenemos Nos venimos aquí Y decimos Jardinera aislada Lo tenemos Fábrícamela Vale Esto por un lado Y luego la madera de álamo La madera de álamo Vamos a ir a buscarla Ahora Como el que no quiere la cosa A ver ¿Dónde te has metido, Arlo? Por aquí Por aquí Arlo, Arlo, Arlo No te me escapes Aquí estás Espera, Arlo, crack Gran trabajo Vamos a probarlo ahora Venga, a ver Dale Venga, dale Uy, macho Pues yo he intentado darle Y que no me dejaba, eh Nunca te decepciono Pues claro que no, Arlo Si tengo que construir un puente Para conseguirte unas riñoneras Te lo construyo Vale Pues una cosa hecha A ver Aquí hay mucha peña Que quiere cosas Y yo estoy muy ocupado A ver Vale La jardinera es para el templo O sea que tengo que volver A subir para arriba O sea ¿Quieres una jardinera aislada Y me venden la jardinera? De verdad A ver Floristería De Alice Y el Doctor Su Vale Floristería y Doctor Su Nota la floristería Que está aquí al lado A ver ¿Qué es lo que deseas? ¿Está mucha Sam? Hola Hola No hubo muchas flores Vale ¿Pero qué es lo que deseas? ¡Veis! Ah, no Que no eres tú Vamos a ir andando ¿Qué pasa, Scraps? Es Sam Es Sam la que necesita algo Sam ¿Qué necesitas? Oh Tengo un antojo de comer Arroz frito Arroz Frito Con salmón especial Ya estamos Salmón especial ¿No? No podía ser otra cosa No un salmóncete normal No, no Tiene que ser especial Muy bien Pues te vas a quedar con las ganas Un buen tiempo Ya te lo digo Vamos a entregar la jardinera aislada Así que de nuevo para arriba, macho Esto por aquí Vale Tengo que ir a por recursos Porque estoy canino, canino Como que no tengo nada ¿Sabes? Pero bueno Ya haré una inspección Y recogeré más reliquias Y os asombraré Y os diré Oh, he completado esta Si lo hago Que esa es otra A ver, Nora Nora Vale Pues listo Listo que ha listo Ok Vale Mañana sale Anze Le daré muchísimo Quiero intentar probar algún directo con Anze Pero ya veré A ver Cómo me lo monto yo De momento seguimos con esto Se me va la voz últimamente A ver Madera de álamo Dumbie entregado Tal, tal Nos quedan los pilares Vamos a recoger Hay que encontrar a Emily Hay que encontrar a Emily Vamos a coger el cargo diario Nos vamos a buscar Yo no sé si el álamo Estará en la nueva zona Posiblemente sí Estos son los encargos A ver El cuerpo civil Necesitamos dos extensores de musculación Ajá Vamos a ver los extensores Estos de musculación Que requieren Me parece que sí que podría hacerlos Os recuerdo que lo tenía El dibujito encendido La última vez que miré A ver Tengo Tengo su risa Caballeguemos Al pobre le tengo asfixiado Le meto el turbo Para todos los lados Pero es que claro Es que o sea No me da No me da Extensores 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 Un poquito más abajo Aquí Extensores de musculación ¿Cuántos pedía? Dos Vamos a fabricar dos No sé si eran más Vamos al tirón Pues volvemos a buscar a Arlo Madre mía Hoy va a ser el día De entregale Arlo A ver Déjame pasar corrido Que voy con prisa Que voy con prisa A ver Dos extensores de musculación Vale Lo trincamos Los tenemos Vamos a ir a buscarle ¿No? Así da gusto Hacer las cosas Macho Pin pam Pin pam Pin pam Vamos Pídemelo Que lo tengo todo Papi A ver Este ya está En su patria Vale Y el doctor su También quería algo Este no Vamos a hacer el zig zag Izquierda Derecha Derecha Izquierda Esto está Vale Esta está la que tú quieres Él está aquí dentro Vale Vale Estoy fijando en el minimapa Me voy a ir Me voy detrás de una mujer Bueno, a fin Arlo, hijo Estoy aquí Venga, toma Ahí lo tienes Crack Vamos, que al final nos hacemos hasta amigos Vamos Venga Lo tenemos Lo tenemos ¿Cuánta pasta tengo ya? No sé cuánta pasta tengo Nos gastamos un montón la última vez A ver 70.000 Necesitamos 30.000 todavía Vale Vamos a hablar con el doctor su Que también quería algo Y vamos del tirón Esto, pim, pam, pim, pam Un no parar Un no parar A ver, ¿qué quieres? Guiso de carne y champiñones Si me acuerdo Te lo daré Guiso de carne y champiñones Ya que estamos aquí Vamos a saludar a Pechotes Phillips Ahí lo tienes Muy bien Muy crack Sam, a ti te he saludado antes ¿Verdad? Al hablar, ¿no? Sí No me dan más puntos Pues el tirón Vámonos Podéis comentar Las dos cosas que queréis de hambre Y si no vais Y os lo compráis Que sois unos listos Tanto pedir comidita Bueno Vamos a ver Ya que estamos aquí arriba Es que En esta zona No creo que sea Pero podemos intentarlo Vamos a aprovechar Que por aquí arriba Creo A ver Si no me quedo bugueado ¿Sabes? Vale, por aquí arriba Ahora giramos Hacia la izquierda Tenemos que ir al fondo Pasar por detrás Si no me equivoco Vamos a pasar por aquí atrás Saltamos esto Vale, se que era por atrás Por atrás Por atrás Vamos a recuperar esta mina Vale, sí Sé que si vamos por aquí pegados Y salimos por donde podemos salir ¿Sabes? Vaya, hombre Si me bajo del caballo Ah, sí, sí, ¿no? O sea, yo sí con el caballo No, aquí listo Vale, es por ahí atrás Ahora, Jamelgo Teletranspórtate Ven aquí, crack ¿Qué haces? ¿Qué montes? Ahí lo tienes Vale, entonces ahora Si me voy por detrás Salgo en la parte de arriba Y si no hacemos El atajillo Hacemos el atajillo El atajillo Ahí lo tienes Vale, estamos en la parte de atrás Listo Vale Eh... Posibles árboles A ver Este puede ser uno A ver ¿Qué me das? Vale, este era el de madera férrea Vamos a tener que ir a la zona nueva A ver, a ver Madera, madera dura Madera férrea No Pues aquí vamos a tener La madera férrea Y nos vamos a tener que ir A la zona nueva A conseguir de álamo Pone parque Una patada Esto lo voy a tirar yo aquí Como si no hubiese un mañana Madera, madera, madera No Algún árbol diferente Así Vale, pues nos vamos a la otra zona Yipa Del tirón La verdad es que Coger madera férrea Tengo que coger madera férrea Pero bueno Seguiremos, seguiremos Ya tendré tiempo de farmear a gusto Y no darme un disgusto Vale, cruzamos el super puente Que hemos hecho Bueno, no lo hemos hecho nosotros Pero hemos ayudado su fabricación Cuidadito ahí, eh Cuidadito, cuidadito Vale, entonces tenemos que buscar A ver Tipos de árboles Estos que parecen así Tipo Halloween Que dan miedo por la noche ¿Qué nos dará? Sorpresa, sorpresa And the winner is Madera Mira, madera de álamo Vale, listo A farmear Eso sí Aquí hay un árbol cada tres kilómetros También te lo digo Pero bueno, oye Y tan mal Ahí hay algo que brilla Pero será que una planta de estas Venga, papi Tálalo todo Tres de álamo Vale, vamos a coger Ya que estamos aquí Hay que aprovechar A ver Estos son Ah, no Estos sí Estos sí Tengo que cogerlo Vale, estos son esqueletos de animal ¿Vale? Están por el suelo De que las cobras estas De hecho Efectivamente Puedo cogerlo Sin bajarme del caballo Hacemos un pequeño farmeito Mi pregunta es ¿El cactus este ¿Qué me da? Porque esto también dará algo Vale, ahora es cuando Efectivamente Madura férrea Y fruta de cactus Vale, pues nos vamos a llevar una muestra Que como se suele decir Para muestra un botón Vamos a farmear aquí Un poquito de madera Tres árboles Vamos a cortar Tres árboles Y los vamos a buscar Antes de que pase el día Que ya que es su cumpleaños Habrá que regalarle algo A Emily Y un poquito de fertilizante Que sé que es lo que le gusta ¿No? Es como afecto Para ella es afecto Así que algo nos subirá De hecho He dicho dos Esto se puede cortar No, son hierbajos Hierbajitos Vale, una más Es que no sé cuánta madera férrea necesito O sea, madera férrea no De álamo Vamos a ver cuánto tenemos Madera de álamo Tenemos diez Uno más Por asegurar Porque es que claro No sé cuánto me pide Para hacer el encargo Pero lo puedo mirar ¿No? Misión, misión No Porque es para hacer el pilar Y no me dice ¿Cuánto requiere el pilar? Que esa es otra cosa Sería un buen invento El que pusieron El que yo pueda mirar Desde el menú Por ejemplo El pilar en este caso El decirme Pues mira Se fabrica con esto Y esta cantidad Y así no tengo que ir allí Y mirarlo Por si se me ha olvidado O descubrirlo O verlo Coges un Uy, con la luce está guapo, eh Le han dado un colorido Unas lucecillas Así en modo nocturno No me había coscado yo de esto Bueno, 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 bueno Sí, 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 sí Míralo Le han puesto lucecitas y todo Bueno O le han dado otro tipo de ambiente Porque luce ya había Vale, vamos a ver Entonces Tenemos que Ahí te dejo Jamelgo Fabricar El pilar Necesito tres Vale Y necesito ¿Cuánto es? Cuatro Voy a que por más Pero bueno Vale, fabricamos Los cuatro Y me he quedado Pues para fabricar dos más Vale Y esto hay que entregárselo a Ah, no Ah, sí El túnel de Ufalula Sí, sí Necesitamos cuatro pilares de madera Tal Vale, hay que entregarlo Por lo cual Mañana Así que hay que buscar a Emily Que no será No Vamos, por eso está Emily La que aparece por ahí Que lo mismo Emily Se ha ido ya hasta acostar ¿Sabes? Emily, hija Es que no vas a estar en casa Si nos conocemos ya Tú te vas a dormir pronto No me dejas pasar Oh, Emily, Emily Sale al balcón No puedo, no Ni por el balcón No te puedes conar En la chica que te gusta En la casa de la chica que te gusta ¿Qué se le va a hacer? Porque Claro Dices Con tanta gente por el pueblo Podría estar La señora Emily Tengo aquí el nombre de las personas MapTest No Construcción Info No Nada No nos ha servido de mucho Porque ahí sí te pone Doctor Su Pero si no quiere nada No te pone nombre Vale, vamos a echar un vistacillo Porque aquí está Un punto Dos puntos Que sería la abuela Él Por aquí viene alguien Voy a ver si la veo Venga ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por él qué dirán? Un vistazo a... ¿Es... No, no es ella No es ella, no es ella, no es ella Rápido, no estarás aquí cenando Ya quiso muy de juntaros a cenar Me da a mí que no, eh Que ya está en casa durmiendo Y la vas a encontrar Por aquí ya no hay ni Dios Hola ¿Qué pasa colega? Hola colega Ya me... Oh, ojo Por cierto Una recetita, ¿no? Échate una para el cuerpo Sal, carne, pez gato Pez gato, venga Carne de pescado Salmón dorado Guindilla y pez gato Perfecto Pues una recetilla más Vamos a ver Yo creo que sintiéndolo mucho por Emily Le vamos a hacer el regalito mañana, ¿no? Visto lo visto Mira, la gente está yendo a casa Esta muchacha se va No veo puntos azules Ah, mira Pues le podemos dar a Albert ya Porque claro No puedo entrar allí Pero él ha salido Con lo cual Ya tenemos un encargo de él ¿Por qué tengo...? Se te hace tarde Deberías descansar ¿Por qué tengo este punto aquí? Ah, vale Porque se ha quedado ahí Muy rico Muy fresquito Pues... Vámonos a descansar ¿Por qué? Porque es hora dos de la mañana Y si no nos vamos a quedar aquí tirados Nos vamos a la cama Jamelgo Vuelve a casa Por Navidad Venga, vamos Nos echamos un sueñecillo Nos levantamos Lo primero Vamos a saludar a Emily Le decimos qué tal Lo sentimos mucho Serenos que se me dio tu cumple No te lo encontré Tuve cosas que hacer Tuve que irme a la otra punta de la isla A recoger madera de álamo Y estas cosas son las que pasan en la vida Así que te doy fertilizante Porque sé que te gusta Que te dé un cubo de mierda Que huele mal ¡Olé! Ella nos aplaude Un abracito Punto ¡Eh! Esto es el puente De otra ciudad Oye Mike Perdona por la isla tan pronto Estamos teniendo un problema Con el túnel de Ufalula ¿Te importa venir a echar un ojo? A ver Importarme Importarme No sé que tengo que ir Pero No podéis esperar ¿Qué clase de problema? No estamos seguro Ha habido varios temblores de tierra pequeños desde que empezamos a tardar He parado la excavación por ahora Cuerpo civil también lo estoy investigando Pero quiero una opinión de albañil Desperto, ¿no? ¿Te refieres? Vale, vamos por partes A ver De McDonald's ¿Qué me regala McDonald's? Dos de leche Ole, 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 ole Venga, recogemos esto A ver, Emily Emily, no te me escapes ¿Dónde estás, Emily? Esa es la abuela Esa no sé quién es Y esa es Emily Le he visto, le he visto Mira, Emily Me mojo por ti ¿Eh? Para que veas que Esto es de corazón No sé si se ha oído Pero me dan el pechote A ver Emily Primero te saludo Hola, buenos días Hoy fue tu cumple Ya sabes Bla, 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 bla Si no me cuentes tu vida Y te voy a hacer un regalito Porque ayer fue tu cumple Te gusta mucho Y me das dos de relación No tengo algo más Para regalarte, hija No te puedo regalar Más cosas hoy Vale Espero que te haya gustado Vámonos Muy bien Listo Ve al túnel Tenemos que ir al túnel Si, pero antes de ir al túnel Porque Tenemos plantación Habemos plantación Cosecha Cosechamos Tenemos al baricoque Tenemos al baricoque 43 del baricoque Nada Ordenamos todo La madera de álbum Que tenemos que coger más Nos llevamos a dos ping pong Y sus muñecos Vamos ¡Amen! Ole, ole Vamos a tope Es que no me da la vida No me da la vida ¡Holo! Es verdad que se acerca el día de El día D, ¿no? Mañana es el día en que tiran El día del sol brillante Tiran regalos Un globo Todos A puñetazos A sacodazos Una cosa Eh, pero que da alegría, ¿eh? Al final tienes algún regalo ¡Higgins! ¿Qué haces? Largo De aquí No cojas mis Mis pedidos Ah Será mamón que se ha llevado este de aquí Pero no te has llevado el troncho Un pulverizador 90 y me da 558 Vale Esa es clase B 99 me da 810 Necesito 4 pedidos de pólvora Estas que sí, crack Necesitamos 6 tablos de madera férrea 60 y me da 1000 Sabes que sí, crack 6 tablos de madera férrea Venga, vamos a coger uno de estos Hacemos otro El túnel de Eufalula Necesitamos dos tuberías grandes Para el techo Venga, eso lo cogemos también Solo un encargo a la vez Vaya, hombre Pues tengo que coger el túnel de Eufalula Este, por lo menos Dos tuberías grandes para el techo Vale, hay que hacer dos tuberías grandes Y así ya las tenemos hechas Y de esto también puedo coger algo malo, ¿no? 4 pedidos de pólvora Es que pólvora no sé si puedo hacer Eh... Pulverizador Sé que sí 90, 558 Este me da 800, ¿no? Vale, ¿y tú qué pides? Un bolso pequeño Venga, nos la jugamos Uf, qué de cosas Qué de cosas Vale, vale, vamos a ver Venga, tengo 4 minutos para hacer cosas O algo más, no sé Ya veremos Uf, ya veremos Ya veremos si nos da tiempo o nos da tiempo A ver, centrémonos ¿Tú quieres...? ¿Quién quiere algo? ¿Quién está aquí y quiere algo? ¿Por qué tengo un punto azul aquí? A ver, no me tanque ¿Por qué hay un punto azul aquí? El tejado agujereado ¿What? Ah, que está aquí este Hoy la virgen Tenemos agujereado el tejado ¿Puedo echarle un vistazo? Claro, hombre Sí, será por cosas que tengamos que hacer ¿Quién dijo miedo? Bueno, vamos a ver Bueno, pues Efectivamente ya he averiguado Dónde está el túnel de Ufalulia Y he dicho Si Sam quiere algo Y está en la otra punta del desierto Y el resto del mapa Me lo conozco La cosa es que esté en el desierto Y efectivamente Tiene toda la pinta de ser eso Yo creo que sí Además está aquí Remington y todo Bueno, he tardado un ratito Pero lo hemos conseguido ¡Hemos llegado! El túnel de Ufalulia A ver, Remington, por favor Soy un profesional Efectivamente Ha sido a mí Que me lo han pedido Vale, órdenes de Arlo No se puede entrar Hasta que Él no lo diga Ojo Obrero O no Terremoto Se ha derrumbado Que se ha derrumbado ¡Loco! Madre mía Que se ha derrumbado O sea, que ya puedo pasar Pero Esto En el próximo episodio Mucho más Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Si queréis saber Que ha pasado dentro del túnel Hay que esperar ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!